¡Feliz viernes y aquí comenzamos una nueva edición de DarTV Noticias! Ojalá que estén todos muy bien del otro lado, con una jornada bastante fresca, barra fría, en Córdoba sí que a salir con un abrigo. Uno de los temas destacados de esta jornada tiene que ver con el asesinato de un joven de 17 años en Córdoba, precisamente en Barrio Marechal. Por estas horas la policía de Córdoba investiga qué fue lo que sucedió con respecto a este joven de 17 años que fue encontrado sin vida en plena vía pública de dicho barrio con una herida de arma de fuego en la espalda. El cuerpo del muchacho fue hallado pasadas las 3 de la madrugada de este viernes y según testigos se encontraba apoyado en un poste de alumbrado público en la esquina de Miguel Gorman y Garzón Maceda. La principal hipótesis es que el chico fallecido habría intentado robar en un domicilio de la zona y resultó herido mortalmente. Desde la justicia resta determinar si fue por un vecino que repelió el hecho o a raíz de los balazos efectuados por sus supuestos cómplices. La identidad de la víctima no trascendió y un servicio de emergencia fue quien constató el deceso de este adolescente de 17 años. Y un camión repleto de cervezas perdió parte de su carga en la avenida Circunvalación durante esta mañana del viernes. Ocurrió en el acceso a la variante Monseñor Pablo Cabrera. Por fortuna no hubo heridos en este siniestro vial y como podemos ver, sí hubo litros de cerveza y vidrios rotos de cientos de botellas que quedaron tendidos por la avenida. El camión había partido desde la fábrica de Quilmes, en Zárate, y tenía como destino final la ciudad de Villa Allende. Según informaron, se calcula que unos 300 cajones se cayeron al asfalto de una carga total de 1.200 cajones. Actualizamos junto a ustedes las cifras del coronavirus, ya que en las últimas 24 horas, la Argentina ha reportado 24.086 nuevos contagios y 399 fallecimientos en tan solo un día a raíz del coronavirus. Además, desde el Ministerio de Salud de la Nación informaron que este jueves había 5.299 personas internadas en camas de unidades de terapia intensiva, lo que eleva el total nacional de ocupación al 68,8%. Mientras tanto, en Córdoba, en las últimas 24 horas se reportaron un total de 1.866 nuevos contagios y 13 decesos por COVID-19. El nivel de ocupación de camas críticas para adultos COVID es del 38,6% y con asistencia respiratoria mecánica es del 17,8%, según informó el Ministerio de Salud de la provincia. Y además, la cartera sanitaria dio a conocer dos nuevos centros de testeos que se suman a Córdoba capital. Se trata del CPC de Colón y el CPC de Ruta 20, que ambos funcionarán mediante un trabajo articulado entre la provincia y la municipalidad de Córdoba. Advirtieron la importancia de los testeos para sostener la prevención del coronavirus y la vigilancia epidemiológica en toda la provincia. Los nuevos puestos atenderán de lunes a viernes de 8 a 12 con personal municipal y por la tarde en el horario de 14 a 18 con equipos sanitarios a cargo de la provincia. En nuestro sitio web dartevenoticias.com.ar encuentran todos los puestos fijos, centros de testeos en Córdoba capital con sus respectivos orales. Y la inseguridad de cada día nuevamente registrada a través de las cámaras de seguridad, esta vez en el interior de un local comercial del centro de Córdoba. Allí se observa el accionar de estas mecheras que en cuestión de segundos comienzan a llevarse ropa de este local. Las mecheras que atacan en bandas a los distintos comercios de venta de ropa en pleno centro y también en barrio Nueva Córdoba. Quedaron detenidas, pero a las pocas horas recuperaron la libertad. Esto quedó captado en la cámara de seguridad de un local en el que se ve a dos mujeres que comienzan a llevarse la ropa escondiéndosela en su cuerpo. Por supuesto, las personas que atienden en el local en el momento no se dieron cuenta del robo, pero luego se percataron de la falta de mercadería. Ahí vemos este robo una y otra vez que ha quedado registrado en las cámaras de seguridad de las mecheras que siguen atacando en pleno centro y en Nueva Córdoba. Y hablamos de otro robo. En esta oportunidad, una mujer que sustrajo elementos de un local fue detenida por la policía y le encontraron 9.000 pesos en billetes falsos. Esta mujer de 34 años que fue detenida en barrio centro de la ciudad de Córdoba cuando fue acusada de robar objetos de valor de un negocio de la zona. Al ser revisada por la policía, le encontraron además 9.000 pesos falsos en billetes de 500 pesos. Y la particularidad es que varios de los billetes tenían la misma numeración. Ocurrió el jueves por la tarde sobre la calle Buenos Aires al 31 de la ciudad capital, según precisó la policía. Viernes, señores y señores, a un pasito del sábado y del domingo. Queremos saber cómo va a venir el tiempo. Lo conocemos a continuación. Tenemos también pronóstico extendido. Para este sábado y domingo, mínimas que van a ir rondando entre los 5 y los 7 grados, así que a abrigarse, máximas que no superaríamos los 21, 22 grados. El lunes va a comenzar bastante fresco, con una mínima de 10 grados y una máxima de 20. Martes y miércoles soleado también. Y asciende la temperatura, al menos no va a ser tanto frío a la mañana. Mínimas de entre 14 grados, sí, 12, 14 grados. Qué bueno, y máximas que llegaríamos hasta los 24 grados para el jueves. Lindo el pronóstico extendido que estábamos viendo ahí con ustedes. Así que bueno, a cuidarse y a disfrutar por sobre todas las cosas. Gracias por estar del otro lado y decidir informarse con Darte de Noticias. Que tengan un excelente descanso. Nos encontramos en las redes a través de www.dartevenoticias.com.ar en nuestro sitio web y en todas nuestras plataformas digitales como Darte de Noticias. Que tengan un hermoso sábado y domingo. Será hasta la semana que viene. Si Dios quiere, ha comenzado de manera oficial nuestro fin de semana. Chao, buenas tardes.